Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos, queremos atender a las peticiones, los comentarios, las críticas que existen sobre el programa. A través de nuestras redes sociales, arroba, gerencia para todos, en Twitter e Instagram. Y hay algunas relativas al tema de que el programa muchas veces está muy enfocado en el tema material. Y queremos aclarar que el emprendimiento, la prosperidad, tienen una base espiritual. En muchísimos de los principales libros espirituales del mundo, entre ellos la Biblia, están establecidos los principios de la prosperidad. En Josué 1.8, referido al mismo texto bíblico, establece. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Más bien, medita en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso está establecido en la Biblia. Hoy nos acompaña nuestro especialista en energía y petróleo, el ingeniero Héctor Perozo. Queremos tus comentarios al respecto, Héctor. Gracias, Rafael, por tu invitación. Hoy hablando de un tema un poco más, este, menos terrenal, ¿no?, del petróleo. Fíjate, Rafael, este, yo siempre he dicho que, que, que la riqueza no es mala. Porque la riqueza genera, este, prosperidad, genera empleo, genera salud, bienestar. Lo que es malo es ser deshonesto, lo que es malo es ser ladrón, lo que es malo es ser corrupto. Eso sí es malo. Porque generalmente la prosperidad está ligada al trabajo. Exactamente. Si, si las personas hacen un trabajo honesto, un trabajo útil a los demás, se genera prosperidad para todos. Exactamente. Y la espiritualidad es algo muy bueno. O sea, sí, Rafael, yo te voy a echar un cuentico de un viaje que yo hice hace unos cinco años a la India. Y me quedé impresionado. La India es un país muy pobre, ¿no? Aunque hacen verlo que es un país muy próspero, la cuestión. Pero los que hemos tenido la suerte de visitar la India nos damos cuenta que es un país muy pobre. La pobreza se siente en la calle, la gente es famélica, casi no puede ni caminar de los débiles que están. Y hay una sociedad muy, muy rica. O sea, son contrastes muy enormes. Y son castas. Y esa gente, Rafael, sale a la calle lleno de joyas. El hindú, o las mujeres hindúes, lleva muchas joyas, pero exageradas. O sea, a uno hasta le parece como hasta de mal gusto. Y una persona de esas pasaba por doscientas, trescientas, cuatrocientas personas muy, muy, muy pobres, famélicas y realmente pobres y harapientos. Y eran incapaces ni siquiera de mirarles una joya y mucho menos de quitársela. Porque para ellos eso no es de ellos. Eso de esa persona es de esa persona y lo que es mío es mío. O sea, y no sienten envidia, no sienten ningún tipo de recelo. O sea, es el mundo espiritual que tiene ese país. Y algo interesante, ¿no? Porque es algo que nosotros en Venezuela debemos practicar. O sea, lo que está malo es la envidia. Lo que está malo es la corrupción, lo deshonesto. Pero no es malo ser rico. No es malo. Además, digamos, basado en estos principios espirituales, muchas iniciativas se realizan en el mundo para servir a los demás. Es decir, cuando una persona va a emprender y producto de ese emprendimiento genera una fortuna, vamos a suponer, o genera cierto tipo de liderazgo, lo hace porque está sirviendo a los demás, porque le está dando un servicio a esas otras personas, que esas otras personas aprecian y adquieren. Es decir, no es algo obligatorio. Y lo otro interesante, el emprendimiento, digamos, a nivel, vamos a decirlo así, capilar, es que si más personas emprenden en Venezuela o en el mundo, quiero decir, más personas que tienen pequeños emprendimientos, tienen la capacidad de elegir mejor también, porque tienen independencia financiera, tienen libertad financiera. ¿Qué opinas al respecto a esto? Totalmente de acuerdo, Rafael. En este país actualmente lo que tenemos es una falta de liderazgo en crear empresas, en liderazgo para crear máquinas financieras, en crear nuevas fuentes de trabajo y nuevos bienes y servicios que requiere el país. El país no tiene suficientes alimentos, no tiene suficientes medicinas, no tiene suficientes bienes y servicios. ¿Y cuál es el problema? Es que no hemos tenido la confianza, el país no nos ha dado la confianza, de emprender en esas áreas. A mí me dicen ahorita, mire, usted tiene que, usted pudiera hacer un negocio sobre, diremos, harina precocida. Dios mío, si yo hago un negocio de harina precocida, evidentemente todo el producto que yo voy a sacar al mercado lo voy a vender. Pero, ¿por qué no? Necesitas confianza y reglas claras para funcionar. Aún así, muchísimos emprendedores, por cierto, pueden ver esto en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, se atreven, aún en las circunstancias más difíciles en Venezuela y en el mundo, porque es bueno aclarar lo siguiente, en países donde las condiciones económicas del mercado son, vamos a decir, casi perfectas, también es difícil emprender, porque hay un mayor grado de competitividad, más elevado, es más difícil competir. En países que son débiles desde el punto de vista institucional, el manejo de sus mercados, ocurre en toda Latinoamérica, hay dificultades institucionales, pero hay más oportunidades para emprender, y muchas empresas transnacionales, por eso piensan, en llegar a mercados, vamos a decirlo, en desarrollo, para colocar sus productos y ser líderes. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.